¿Puedo serte sincero? Soy tu peor sueño. No soy tu amigo. No voy a ayudarte. Voy a machacarte. ¿Alguna pregunta? Maya, te presento a Joseph Bradley, nuestro ilustre jefe de sede. Encantado. Igualmente, señor. ¿No es un poco joven para la parte dura? En Washington dicen que es una fiera. Quiero dejar algo absolutamente claro. Nos gastamos miles de millones. Y no estamos más cerca de vencer al enemigo. Veinte detenidos reconocen esta foto. No tienes su verdadero nombre y no tienes ni idea de dónde están. Venga, abajo. ¡Seca la mano del bolsillo! ¡Vamos ahora! ¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué parte te convence? Su confianza. Son profesionales que intentan evitar ser detectados. Eso es auténtica táctica. Estás en su lista. Y tú deberías saber que una vez que entras en su lista... Ya nunca sales. Hay una probabilidad del 60% de que esté ahí. Estoy de acuerdo, 60%. Cien por cien que está ahí. Sé que la certeza os molesta, pero es un cien por cien. Jamás le encontrarán. Es uno de los desaparecidos. Nosotros vamos a estar ahí. ¡Suscríbete!